Hola, bienvenido a las gafas del mozo y donde hoy os hago una pequeña actualización de mi arce de shohon roca. Al principio habréis visto cómo estaba antes de, sin antes de trasplantarlo y ahora os voy a dar una pequeña vuelta de cómo está al trasplantarlo. La verdad es que este proyecto lo tengo mucho pero muchísimo cariño porque no sé, siempre quiero tener un mozo en roca. Esta raíz no me gusta mucho, esta raíz que veis aquí no me gusta mucho, a ver si puedo mostrarla un poco porque veis que tiene un poco de aire. Igual en un futuro ponga una cuerda o pongo racia a ver si consigo pegarlo un poco más, pero bueno. La raíz que más me gusta es esta de aquí, la que está en medio de esta roquita, esta es esta. Esta es la más bonita de todas para mí, para mi gusto. Y una raíz que en el primer vídeo donde os mostré este arce de shohon había uno que no me gustaba nada. Ya la quité, esta es lo que queda de esa raíz. Y bueno, así está actualmente. No sé si os gusta, no sé si qué os parece. Os iremos dando su pequeña actualización. ¿Veis que ya está empezando a brotar? ¿Veis que ya está empezando a brotar? Bueno, ahora no enfoca, pero bueno, ahora. Está empezando a brotar. Aún tiene un montón, un montón de trabajo este pequeño arbolito, este pequeño proyecto, pero bueno. Mientras que, mientras que, yo qué sé, mientras que lo voy haciendo os iremos mostrando poco a poco a ver cómo evoluciona, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver a dónde llego, porque no sé. La verdad es que lo único que quería era quitar esta toda la parte de arriba, como lo mostré en el anterior vídeo, conseguir conicidad. No sé si dejar este o este, y luego, con unos brotes de aquí, ir ya para otra vez para la roca, pero bueno. Ya iré mostrando cómo evoluciona mirar la roquita. A mí, la verdad, la roquita me gusta un montón. Aproveché también los alambres de sujeción para intentar meter un poco más las raíces hacia la roca, pero bueno. A ver, este ya era muy duro, esta raíz ya era muy dura. Pero bueno, espero que os haya gustado. No sé si tenéis alguna pregunta, no sé si tenéis alguna duda. Yo qué sé, si os gusta este proyecto. Si os gusta este proyecto, pues escribí abajo en los comentarios a ver qué os parece. O si tenéis árboles en roca, porque no sé, o si hacéis árboles en roca. Porque a mí son, es un estilo de árbol, un estilo de monseño que me gusta muy bueno. Un estilo de monseño que me gusta un montón. Y eso, espero que os haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao! Eeeh! ¡Eeeh!